Música John Alex es un joven de 15 años que vive en la ciudad de Medellín en la comuna 8 en CISO. Gracias a la unión de esfuerzos entre las instituciones Variety, Law Medical y el Comité de Rehabilitación, recibió una silla de ruedas acondicionada para sus necesidades específicas. Para John Alex y su familia, recibir esta silla de ruedas es un paso más para avanzar en el proceso de rehabilitación que viene realizando con el Comité desde hace 7 años, cuando llegaron a vivir a la ciudad. Sin duda, esta entrega transformará la vida de John, ya que le permitirá no solo su independencia en las actividades de la vida diaria, sino también el acceso para disfrutar de los espacios comunitarios como lo son la escuela, los parques que le quedan cerca y las bibliotecas. Asimismo, tendrá la facilidad para su desplazamiento cuando realice viajes a su municipio natal, Dabeiba, Antioquia. Música Es que yo antes ni siquiera me podía mover de la cama. Me molestaban mucho las manos, me lastimaba mucho. Uff, en cambio ya ahora no, normal. Si voy a ir al baño dentro con eso y no me incomoda pues tanto. No, pues con el caminador, el recorrido todos los días aquí, me pongo a caminar 10 vueltas, 10 a 5 o así. Y ya con la silla, ya eso es un recorrido para afuera, solamente para afuera y ya. Música